El 2 de diciembre de 2002 murió en Bogotá el cachaquísimo e irónico Alfredo Iriarte, enamorado de la historia y el bien decir. Estas crónicas son fieles muestras de su forma apasionada de entender y amar la historia. Un mal momento de Bolívar. Ciertamente fue triste y amarga la decadencia del libertador. No cabe en nuestro ánimo la dimensión de la congoja del gran hombre viendo derrumbarse todo su grandioso proyecto de una América española unida y respetable. Viendo que ni siquiera la gran Colombia subsistía, pues resultaba más fuerte la codicia de los caudillos feudales que la cohesión nacional. Flores cercenando al Ecuador y asesinando a Sucre para asegurar su felonía. Paes segregando a Venezuela sobre la base de mentir y traicionar a Bolívar. Ya no quedaba más por venir que el de las 20 republiquetas subdesarrolladas. De ahí la infinita amargura de Bolívar. De ahí su desengaño de las instituciones democráticas y su extravagante constitución boliviana con la presidencia vitalicia y demás delirios autocráticos. En esos momentos después de que sus enemigos habían aniquilado su obra más preciada, lo único que faltaba era que lo eliminaran a él, lo cual como bien es sabido estuvo a punto de ocurrir el 25 de septiembre de 1828. Y ahí sí fue la catástrofe de la grandeza de Bolívar, lo cual sólo vino a reaparecer en el texto incomparable de la última proclama. Fue ese el trágico momento en que Bolívar renegó de los vestigios que le restaban de filosofía liberal y desencadenó la más virulenta y cavernaria reacción de la cual tampoco suelen dar cuenta los historiadores. Los gorilas que en nuestra época hacen grandes piras de libros no sólo son una cruel reminiscencia de los tiempos más tenebrosos del santo oficio. A raíz de la conspiración septembrina, Bolívar se dedicó a desmantelar colérica y sistemáticamente todas las reformas liberales y anticoloniales que había implantado en los primeros años de la independencia. En primer término, restableció muchos de los odiosos tributos coloniales que fueron uno de los más duros frenos al desarrollo de la economía. Pero lo más grave y lo más sintomático fue su siniestra reacción contra las ideas liberales y la libertad de cátedra, en lo cual fue un lamentable precursor de todos los infinitos espadones y gorilas que han seguido después por siglo y medio. Veamos a partes más significativos de la circular emanada de San Carlos el 20 de octubre de 1828. Los escandalosos sucesos ocurridos en esta capital a consecuencia de la conspiración que estalló el 25 de septiembre último, la parte que tuvieron desgraciadamente en ellos algunos jóvenes estudiantes de la universidad y el clamor de muchos honrados padres de familia que deploran la corrupción ya demasiado notable de los jóvenes, han persuadido al libertador presidente que sin duda el plan general de estudios tiene defectos esenciales que exigen pronto remedio para curar de raíz los males que presagian a la patria, los vicios e inmoralidad de los jóvenes. Su excelencia, meditando filosóficamente el plan de estudios, ha creído hallar el origen del mal en las ciencias políticas que se han enseñado a los estudiantes al principiar su carrera de facultad mayor, cuando todavía no se tiene el juicio bastante para hacer a los principios las modificaciones que exigen las circunstancias de cada nación. El mal también ha crecido sobremanera por los autores que se escogían para el estudio de los principios de legislación como Bentham y otros que al lado de máximas luminosas contienen muchas opuestas a la religión, a la moral y a la tranquilidad de los pueblos de lo que ya hemos recibido primicias dolorosas. Es lamentable tener que reconocer que cualquiera de los sátrapas que han envilecido, asolado, escarnecido y pillado nuestra América en siglo y medio habría estampado su firma al pie de esta circular lleno del más hondo y legítimo orgullo patriótico. Los últimos negreros Otro santón a quien la historia oficial nos enseñó a amar y a reverenciar es el poeta soldado Julio Arboleda, intrépido guerrero siempre alineado con las causas más nobles y justas y sobre todo autor del poema épico Gonzalo de Hoyón, obra que nuestros preceptores nos mostraron siempre como una especie de Eneida colombiana. Ahora bien, como estoy seguro de que en este momento hay, igual que en mis tiempos, infinidad de maestros revelando las mismas verdades a las nuevas generaciones, me siento en el deber de decirles la verdad única. Don Julio Arboleda fue ante todo el más opulento propietario y traficante de esclavos que tuvo en nuestro siglo XIX. Para prueba de ello las cifras, don Julio llegó a poseer más de 800 esclavos mientras en toda la nativa provincia de Popayán había, para el tiempo de la liberación, 2.160 censados oficialmente. Además, con aquella destreza que siempre han demostrado nuestras clases privilegiadas para burlar cualquier innovación o reforma medianamente progresista, el poeta soldado decidió que la libertad de partos, decretada por los primeros legisladores republicanos, al hacer libres a los hijos de los esclavos, amenazaba gravemente el porvenir de su cuantioso patrimonio de semovientes racionales y en consecuencia no debía regir para él. Conocedor de que en el Perú existía aún la esclavitud sin atenuante alguno, don Julio apeló al ingenioso recurso de llevar sus negras preñadas al vecino país a fin de que pariesen allí y de esa manera, nacidos fuera de la Nueva Granada, sus hijos conservasen su condición de siervos del poeta. Fue así como la fortuna personal del maestro Arboleda pudo crecer unos años más, a salvo del zarpazo de los legisladores liberales calificados por el bate payanés por su ánimo abolicionista como pandilla de bandidos empeñados en destruir la religión cristiana, establecer el comunismo y propagar la desmoralización de las costumbres. Como podrá observarse, nuestro poeta épico hablaba un lenguaje político que, en 1974, se habla aún sin variación alguna en determinados sectores de nuestra sociedad. A tal extremo llegó la celebridad nacional de don Julio como negrero, que en el curso de un debate muy candente en la Cámara de Representantes, su copartidario, el poeta José Eusebio Caro, lo apostrofó gritándole, calle el vendedor de carne humana. Por otra parte, estoy convencido de que Arboleda no fue ni poeta ni soldado. Como lo primero fue detestable. Reléase el Gonzalo de Ollón, y quien sea tanto sudo de llegar al final, experimentará el empacho de haber devorado una paila entera de Arequipe. Para muestra, no sólo de su poesía, sino de su postura ideológica muy propia del paleolítico superior, véase esta estrofa de un poema que le dedicó a José Hilario López en la época, para el nefanda, de la manumisión. Entonces viera el socialista infame si son nuestras esposas baratijas, o públicas rameras nuestras hijas, o nuestra patria su infernal burdel. Como soldado, lo único que hizo fue, en primer término, tomar las armas, en 1851, asociado con sus conmilitones, los terratenientes esclavistas del Cauca, para declarar la guerra civil contra el gobierno y en defensa de la esclavitud. Luego, hacia 1861, volvió a luchar, esta vez contra la revolución progresista del general Mosquera. Como puede notarse, cupo al poeta soldado la gloria de haber salvado siempre con las armas en la mano, toda vez que la caverna requirió sus servicios bélicos. Hay otro episodio digno de mayor difusión. Era el año de 1847, y los dueños de esclavos del Gran Cauca experimentaban una creciente angustia por la ruinosa libertad de partos, y más aún por la ya inminente liberación. El 12 de marzo de ese año, circuló profusamente por la ciudad de Cali el inefable manifiesto cuyo texto reproduzco a continuación. Esclavitud. Está apoyada por los textos sagrados. Éxodo, capítulo 21, versículos 2, 4, 20 y 21. San Pablo, en su epístola a los Jesús dice en el capítulo 6, «Siervos, obedeced a vuestros señores temporales en sencillez de vuestro corazón como a Cristo». Los textos que anteceden y muchos otros de que están llenas las sagradas escrituras comprueban que la dominación sobre los esclavos no es un robo, como atrevidamente dijo Sismondi, citado por el periódico Libertad y Orden. ¿Acaso aconsejaría San Pablo a los esclavos que obedecieran a sus señores temporales con amor y respeto como a Cristo si fueran ladrones? ¿No levantarían su voz, por el contrario, el santo apóstol y los demás autores sagrados contra esa numerosa clase de malvados? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué guardar un silencio profundo sobre negocio tan importante? Provocamos a que se nos conteste. Cítese un solo texto, una sola doctrina de un santo padre o de algún moralista ilustrado que apoye la temeraria e injusta opinión de que la dominación sobre los esclavos es un robo. Estamos seguros de que no se aducirá uno solo, y confiamos en que el editor del ilustrado periódico Libertad y Orden reconocerá la temeridad, el agravio manifiesto que irrogó a un crecido número de ciudadanos honrados, dueños de esclavos y a naciones enteras ilustradas que se sirven de ellos, cuando profirió que no tienen religión ni piedad, ni pueden ser buenos cristianos los dueños de esclavos. Entre estas naciones contamos a los ilustrados norteamericanos que tienen más de un millón de esclavos, y a las repúblicas de México, Perú, Chile y Buenos Aires que, respetando el derecho de propiedad sobre los esclavos, no han seguido el ruinoso y precipitado ejemplo de los legisladores colombianos que decretaron la libertad de parto sin ninguna indemnización. Los que suscribimos somos dueños de esclavos, tenemos religión, piedad y podemos ser buenos cristianos. Vicente Borrero, José Antonio Borrero, Presbítero Gregorio Camacho, Juan de Dios Borrero, Jorge Enrique Izaza, Manuel M. Barona, José María Cuervo Caicedo, Vicente Holguín, Francisco Belilla, Juan A. Sánchez, Miguel José Espinosa, Blas Vergara, José María González, Santos Martínez, Ramón Sinisterra, Paulino Córdoba, Tomás Fernández de Córdoba, Manuel José Caicedo, Francisco Caicedo. Los signatarios de esta grotesca representación perdieron sus esclavos, pero sus sucesores han seguido y seguirán, quién sabe hasta cuándo, oponiéndose por todos los medios, sin excluir la Fuerza Armada, como en el caso de don Julio Arboleda, al empuje arrollador del progreso, a la marcha de la historia y al desarrollo inatajable de la dinámica social. Se vende un país. Un año después de que el Frente Nacional de 1854 derrocó la dictadura populista del general José María Melo, la burguesía victoriosa procedió a entronizar en la presidencia al doctor Manuel María Mayarino, a quien nuestras academias y textos oficiales nos describen más o menos como, integérrimo patriarca, arquetipo de virtudes cívicas, paradigma de ideales democráticos, ciudadano pluscuamperfecto, punto exacto de equidistancia entre los partidos, pese a su filiación conservadora, honra y pres de la república y varón en suma, cuyos atributos habrían podido ser ejemplo para cualquier senador romano. Este prohombre de la patria gobernó a Colombia de 1855 a 1857 en calidad de personero y procurador de ambos partidos, como corresponde a un leal y genuino mandatario del Frente Nacional. En algún capítulo anterior de la presente serie me refería a las verdaderas razones que motivaron la presencia de la Legión Británica al servicio de la Independencia. Por otra parte, no debemos olvidar a los numerosos mercenarios franceses, algunos de ellos decentes como Servier, otros bellacos y felones como Labotut. Pues bien, la expulsión de los españoles determinó con precisión asombrosa el logro del objetivo anglo-francés. El monopolio comercial español quedó definitivamente quebrantado y las antiguas colonias de España iniciaron su no menos penosa y agobiante carrera de neocolonias, empezando con Inglaterra y Francia, entonces máximas potencias imperialistas del orbe. Por otra parte, hay que tener en cuenta que a las potencias no sólo les interesaba abrir estos mercados para comprar materias primas baratas y vender manufacturas caras. Les surgía también hacer efectivos los cuantiosos empréstitos que tan decisivamente habían contribuido al triunfo de la causa independiente. Además, lo inquietante era que las deudas de estos países indigentes con los colosos europeos comenzaron en forma progresiva y alarmante a convertirse en lo que llaman los banqueros contemporáneos cartera de difícil cobro. Lógicamente, los acreedores empezaron a preocuparse y, por ende, a exigir. El cáncer de la usura devoraba nuestras anémicas finanzas y, una vez ignoradas las rentas menos precarias del Estado a las prestamistas, la situación se puso delicada en grado sumo. El doctor Mallarino no fue el único presidente a quien tocó en suerte esta situación, pero se distinguió de los demás en que no se asustó. Buscó una solución radical y definitiva. Si, en el mercader de Venecia de Shakespeare, que Mallarino debía conocer muy bien, el infortunado Antonio estuvo a punto de pagar su deuda a Lavaro Shillock con una lonja de su propia carne, ¿por qué no podía Colombia quedar a paz y salvo con sus acreedores entregándoles una suculenta rebanada del territorio nacional? El doctor Mallarino era lo que se llama en cierta jerga de nuestros días un gran ejecutivo, de tal manera que sin vacilaciones ni escrúpulos banales, firmó con Mr. Stidenson Bushman, representante de la poderosa compañía Saint-Rose, domiciliada en París, un contrato de enajenación de tierra colombiana, cuyas bases eran las siguientes. Comprar hasta 30 millones, 350 mil 250 hectáreas o 75 millones de acres, pagándolos en vales de la deuda o en dinero efectivo a razón de 50 centavos por acre, que se irían pagando a medida que las tierras se fuesen entregando en un plazo no mayor de 21 años. Además se le darían a título gratuito 100 mil acres más a la compañía, como comisión por el trabajo que emprendiera a título oneroso y con la condición de hacer los gastos de mensura, planos y descripción de las tierras, 50 mil acres más. Al recibir los 100 mil, entregaría a la compañía 10 mil libras en vales, los que le serían devueltos al cumplirse el contrato y al no cumplirse quedarían para el gobierno como compensación de los 100 mil acres cedidos. La compañía tenía derecho a las minas que se encontrasen en los terrenos otorgados y daría al gobierno un 25% en caso de que dichas minas se elaborasen. También deberían entregarse a la compañía, para los colonos que trajese, 640 mil hectáreas de las destinadas para el fomento de la inmigración por la ley 2 de junio de 1847. Durante el tiempo del contrato, no podrían cederse otros baldíos más que a la misma compañía o a granadinos, para su propio uso, sin perjuicio de las concesiones ya hechas antes de este contrato. La compañía iría señalando las provincias en que sucesivamente deberían dársele las tierras. Este contrato no se convirtió en realidad gracias a que, al llegar al Congreso, fue vigorosamente impugnado por ese patriota y hombre progresista que fue don José María Samper, como consecuencia de lo cual el Parlamento terminó por rechazarlo. No se trata aquí de execrar la figura prócera de don Manuel María. Simplemente, me parece que si los presidentes que lo sucedieron a lo largo de los años hubieran seguido su noble ejemplo en materia de deuda externa, hace muchos años que habríamos dejado de existir como nación y hoy seríamos una especie de Angola suramericana o acaso otro estado libre asociado. Yo sigo convencido de que esas deudas es mejor pagarlas en dinero en vez de hacerlo en especie y que ese principio es más válido aún cuando la especie es un trozo considerable de nuestro territorio nacional. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Hoy a la memoria del irreverente Alfredo Iriarte, Colombia. Isabel y Cristóforo. La agiografía española es la cosa más extraña que alguien se pueda imaginar. Quienes figuran en los niveles supremos del santoral han sido casi sin excepciones los causantes de los más atroces infortunios y las peores frustraciones de la historia nacional, desde don Pelayo hasta el general Francisco. Hay otros que figuran por méritos apócrifos y no por los reales y otros que simplemente han sido proscritos. En la primera categoría está la mayoría de las vacas sagradas. La primera es Isabel la Católica, madre de España, sentinela de la fe y forjadora de la unidad nacional. Sin embargo, es bueno recordar que simultáneamente con todas esas bellezas, Isabel de Trastamara fue autora de las siguientes pilatunas históricas. Estableció en España el santo tribunal de la Inquisición, no precisamente muy adicto al libre desarrollo de las letras, las ciencias y la técnica, pero en compensación eficaz y celoso protector de la pureza de la fe. Su estilo se ha conservado vigoroso y lozano, desde Fray Tomás de Torquemada hasta el senador Joseph McCarthy. Fundó la Santa Hermandad. La Gestapo, la SS, la Guardia Civil y otras instituciones análogas de nuestra época demuestran que la reina católica no era mujer de concepciones efímeras, sino que por el contrario, sus creaciones se proyectaron a través de los siglos. Como a la nobleza feudal, que pasó ochocientos años bregando con los moros y entre sí le parecía afrentoso el trabajo, no había más que dos menesteres dignos de un hombre de clara estirpe, la pendencia y la oración. En consecuencia, todo el mecanismo comercial, bancario y financiero de España estaba en manos de los judíos, mientras que la agricultura y la industria estaban en las de los moros. Tomado el último bastión de Granada, la reina y su séquito de nobles tuvieron una idea genial. Arruinar el comercio, la industria, la agricultura y en suma la economía nacional a troque de salvar la unidad religiosa de España. Primero redimir el alma, después comer. Era imperioso expulsar a esos millares de réprobos que infisionaban con sus venenos de perdición la atmósfera impoluta de la cristiandad española. Al fin y al cabo, esa medida no iba a empobrecer a España, pensarían la reina y sus nobles holgazanes. Para eso venía ya en camino el oro de las indias. Isabel no era boba. Sabía perfectamente que aquello de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, era propaganda falaz para demostrar a las gentes la unidad monolítica de la diarquía. En la práctica no era así. En las capitulaciones que celebraron al casarse, se estipuló que Fernando no metería las narices en los asuntos de Castilla. En Cataluña y Aragón existía una sólida y progresista burguesía cuya influencia en los destinos de España hubiera sido salvadora por cuanto representaba una tendencia histórica irresistible. América había sido descubierta. Isabel y sus nobles cortaron de un tajo cualquier conato de intromisión extraña en el botín fabuloso que empezaba a caer en sus manos. Castilla gobernaría a América con sus nobles corrompidos, araganes y rapaces. La burguesía catalano-aragonesa, industriosa y creadora, permanecería al margen. Sólo vasallos de Castilla podrían pasar a las indias. Nada de embelecos y quimeras, más propios de infieles y de herejes, de ponerse a crear riquezas, cuando el divino Hacedor ya las había creado para mayor beneficio y gloria de la corona castellana y se las había entregado y otorgado por mano de su propio vicario Alejandro VI. La suerte de España y sus hijas estaba echada. En la avenida de las Américas de Bogotá se yergue la reina católica al lado de Cristóforo. Aparece con un cofre en la mano. Diz que son las joyas que obsequió para financiar el viaje de Colón. Puras mentiras. Lo que representa la figura de Isabel con el cofre es su real voracidad ante las primeras muestras que le llegaron de oro indiano traídas por el almirante. Además en el monumento aparecen muy amigables. Otro embuste. Cristóforo era un codicioso desaforado. Se puso díscolo a la corona y si la reina no hubiera andado con presteza, el pícaro genovés, de quien dicen los delenguados, que era judío, se hubiera alzado con el botín. El destino del oro americano estaba pues trazado. Alimentar durante siglos a una nobleza parásita y feudal y seguir de largo hasta las arcas de los prósperos acreedores, comerciantes e industriales europeos sin beneficiar para nada al pobre y famélico pueblo español. En Literatura para Oír les hemos presentado a la memoria del irreverente Alfredo Iriarte, escritor colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!